Buenas tardes hermanos, cómo están, el Señor les bendiga, bien o andan dormidos, ok andamos muy bien, me da mucho gusto, voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 12 versículo 11, abran sus Biblias por favor en Éxodo capítulo 12 versículo 11, los que no traigan Biblia no se preocupen, pueden juntarse con alguien que traiga a su compañero de al lado o de la parte de atrás, si no traen Biblia a lo mejor tienen un teléfono celular con YouVersion, pueden buscar también ahí Éxodo capítulo 12 versículo 11 y si no tenemos ninguna de las opciones anteriores le voy a pedir por favor que preste mucha atención a la pantalla porque lo vamos a reflejar ahí, estamos ya en Éxodo capítulo 12 versículo 11, diga amén por favor. Ok, ya estamos casi todos, muy bien, síganme por favor con la vista, dice la escritura, estas son las instrucciones para cuando coman esa comida, estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano, coman deprisa porque es la Pascua del Señor, vamos a orar hermanos. Señor y Padre amado, cuántas gracias te damos porque eres bueno Señor, porque para siempre es tu misericordia Padre, gracias porque nos das un domingo más Señor, para disfrutar de tu presencia, Padre para disfrutar la comunión con nuestros hermanos Señor, queremos pedirte especialmente en el nombre de Jesús Que abras nuestros ojos Cristo, así como cantábamos Señor, escucha nuestras oraciones Padre, danos entendimiento Señor, déjanos comprender tu palabra Señor, para alabarte Señor, para servirte con mayor profundidad, con una entrega total Señor Danos de tu gracia Señor, para entender tu palabra Señor, para entender tu palabra Señor, para entender tu verdad y poderte ver en toda tu majestad Cristo Jesús, te damos gracias, amén Muy bien hermanos, cuantos de aquí nos gusta festejar la independencia Que padre verdad, nos gusta mucho el pozole, nos gustan mucho las enchiladas, nos gusta mucho el juntarnos con la familia, con los amigos a dar el famoso grito de dolores La noche del 15 al 16 de septiembre, nos gusta mucho estar platicando, estar conviviendo, a lo mejor prendemos la tele, a lo mejor vemos el grito que da el presidente en Palacio Nacional Que empieza a tocar la campana o a lo mejor salimos de viaje, porque no, nos gusta salir de viaje, nos gusta ir al pueblo de Miguel Hidalgo y conocer donde se dieron los inicios de la famosa independencia de México Pero más que gozarnos por gozarnos y además de disfrutar la comida, además de recordar los hechos que representan la independencia hermanos Esto forma parte de la identidad del mexicano, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo No festejamos la independencia solamente porque la comida sea muy buena o porque nos guste juntarnos con nuestras amistades, es parte de y es parte importante Pero más que nada lo hacemos porque da una señal de nuestra identidad como mexicanos Siempre nos dicen es que el padre Hidalgo tocó la campana y el grito de dolores y etcétera, etcétera, etcétera Y por eso México en 1821 firmó la independencia y somos una nación libre Esa es la palabra que utilizamos, somos una nación libre, somos una nación autónoma, ya no dependíamos más de España, usábamos nuestros propios recursos, etcétera, etcétera, etcétera El propósito de esto no es abundar en la independencia, nada más es refrescarnos un poquito la memoria, amados hermanos Así como tenemos un 15 de septiembre y nos gusta comer ese pozolito, miren ese pozole rico que tenemos ahí Presten mucha atención, a lo mejor nos abre el apetito y saliendo de aquí vamos a ir un pozole a comer un pozole, verdad, ojalá Pero así como tenemos ese rico pozole o esas enchiladas o esos tlacoyos o esos sopes o esos tacos Y así como nos gusta juntarnos en la casa de algún amigo, algún familiar a convivir, a ver el grito o a gritar, por qué no a cantar Les tengo una muy buena noticia, el pueblo de Dios también tiene un motivo para festejar por esa libertad, ok Vamos a entrar a una cuestión preciosa de la palabra de Dios, donde en el centro está el Señor Jesucristo Que es precisamente el tema de la libertad, estamos hasta aquí Bueno, leíamos el versículo de Éxodo 12-11, vamos a retomar un poquito, qué es el libro del Éxodo Bueno, para los que no lo sepamos o para los que no sepamos y se nos olvida un poquito El libro de Éxodo es el segundo libro que aparece en la Biblia Si abrimos nuestra Biblia, primero va en el índice, va a venir Génesis y luego va a venir el libro del Éxodo, ok ¿Quién escribió el libro del Éxodo? Lo escribió Moisés Probablemente nuestros niños escuchen muy seguido de Moisés Las historias de Moisés siempre las impartimos en la escuelita dominical, ok Hablamos del Moisés que abrió el Mar Rojo, el Moisés que abrió a Dios y ganó una batalla Y casi siempre instruimos a nuestros niños en la verdad de la palabra de Dios a través de Moisés Ese mismo Moisés es el que escribió el libro del Éxodo de su puño y letra, ok El libro del Éxodo tiene una temática común Que es el tema de la liberación o el tema de la libertad ¿La libertad de qué? Así como nosotros en su momento estábamos bajo el yugo de España, ok En ese tiempo el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado en Egipto Entonces el tema que marca el libro del Éxodo es la liberación o la libertad del pueblo de Dios de esa esclavitud Amén Y este libro no está por casualidad en la palabra de Dios No es un aporte casual verdad que haya hecho Moisés como bueno pues vamos a escribir un libro Y vamos a dejarlo para que se quede este y que cuando tengan una que otra duda lo revisen No, 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 no Hermanos el libro del Éxodo le tengo una noticia es la columna vertebral de la Biblia Lo voy a repetir, el libro del Éxodo es la columna vertebral de la Biblia Es tremendamente importante ¿Por qué tenemos una columna vertebral? La columna vertebral es lo que nos da el sentido de estar erguidos, ok Es la que sostiene el cuerpo, es la que le da esa forma Así como la columna vertebral nos da esa forma Así el libro del Éxodo no está en la palabra por casualidad Es la estructura elemental que tiene la Biblia Podemos pensar bueno porque pues que puede tener de elemental Sacar una tribu verdad este nómada del pueblo de Egipto y llevarla a otra tierra Va mucho más que eso Es mucho más que un registro histórico, ok En el libro del Éxodo amados hermanos es un libro muy personal Y a qué nos referimos con personal Es un libro donde Dios se va presentando con su pueblo de una manera muy personal A diferencia de otros libros de la Biblia Por ejemplo estudiamos hace poquito Santiago Que era una carta y el autor les está dando instrucciones A esos hermanos el libro del Éxodo El que está dando las instrucciones es Dios Con poder, con señales, con maravillas Pero lo está haciendo de una manera muy íntima Lo está haciendo muy personal Muchas veces cantamos Señor quiero conocerte ¿Verdad? Abre mis ojos oh Cristo Pero a veces olvidamos por ejemplo estos libros de la Biblia Que nos presentan a un Dios real y a un Dios personal Un Dios que nos habla, que le gusta, que no le gusta Un Dios que nos dice que se deleita en tener comunión con nosotros Que se deleita en perdonar Un Dios que nos dice que Él no va a tolerar el pecado Que Él no va a tolerar la maldad Todas estas cuestiones de un Dios personal están en el libro del Éxodo Por eso es tan importante el libro del Éxodo Es la columna vertebral de la Biblia Vamos a hacer un breve recuento de los hechos Ok, del libro del Éxodo Como comentábamos, es acerca de la libertad Y cómo fue que el pueblo de Israel Estaba bajo esclavitud No sé, recordará nuestro copastor Alex Jiménez Por ahí de enero, febrero nos habló de los patriarcas Nos dijo que el Señor, Dios Le había dado una promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob Y a José Que iban a ir a Egipto Iban a estar un tiempo ahí Dios tenía un propósito para ellos en Egipto Bueno, se hizo tal como Dios lo mandó El pueblo va a Egipto Pero se empezaron a Empezaron a crecer mucho Ok, empezaron a Obedecieron el mandato de Dios de fructificar Y multiplicarse Empezó a ser cada vez más gente en Egipto Y el pueblo egipcio como una reacción Los empezó a esclavizar A esclavizar, perdón Empezaron a matar niños Empezaron a hacer crímenes en contra De este pueblo Ok, hebreo Probablemente muchas de las pirámides Que vemos hoy en día En el moderno Egipto Tienen como base la obra del pueblo de Israel Y probablemente lo que no hemos descubierto No aún Pero ellos estaban bajo ese yugo Sus hijos estaban muriendo Tenían condiciones laborales La verdad, precarias De hecho, si leemos Hasta decimos Ay, se parece un poquito A las condiciones laborales Que tenemos hoy en día Estaban un poco O muy, muy, muy injustas Entonces, estando el pueblo En esta esclavitud en Egipto Dios dice la palabra Que escucha esa oración De su pueblo fiel Escucha ese clamor Esa petición De que los liberara Y que es lo que hace Dios Se presenta Ante un hombre llamado Moisés Ok Punto número dos Le voy a pedir por favor Que ponga mucha atención En las imágenes Porque nos van a ir Dando ayudas Para entender mejor El contexto De lo que vamos a estudiar Ok Entonces, el Dios Todopoderoso El Dios Eterno Dios de Israel Se presenta Ante este hombre Llamado Moisés En una zarza ardiente ¿Cuántos de nosotros Hemos escuchado esta historia? La mayoría No todos Pero la mayoría A lo mejor de niños La llegamos a escuchar A lo mejor vimos una película Hace muchos años Y observamos brevemente Ese episodio Pero aquí en la palabra de Dios Vemos Que este Dios Se presenta Ante Moisés En una zarza ardiente Ok La zarza Es una planta Muy delicada Muy delgada Que por cualquier cosa Podía morir Y lo curioso Es que esta zarza No se quemaba No le pasaba nada Dios se presenta A Moisés Le dice Moisés Mi nombre es Yo soy Yo soy El que soy Ok Es el nombre de Dios Moisés queda Aterrado Por decir lo mismo Por decir lo mismo Y dicho sea de paso A lo mejor nosotros Estaríamos igual Si vemos una zarza Ardiendo en el desierto Y nos dicen Oye Yo soy el que soy Moisés queda impactado Pero el Señor le dice Sabes que Moisés Te voy a enviar a Egipto Porque voy a liberar A mi pueblo Posteriormente Moisés obedece Al Señor Va a Egipto Y mientras leemos El libro del Éxodo De los primeros 11 capítulos Vemos una dinámica Muy curiosa Perdón por la expresión Entre estira y afloja Ok Moisés se presenta Ante el faraón de Egipto Ante el soberano De la nación Más poderosa del mundo Pensemos Voy a exagerar un poco Pero pensemos En alguien como Donald Trump Ok Se presenta Ante alguien Como Donald Trump Alguien que tenía Todo el poderío militar Todo el poderío económico Y le dice Moisés ¿Sabes qué faraón? Dios dice Que dejes ir A mi pueblo Entonces ¿Por qué usaba La expresión Estira y afloja? Porque el faraón Le dijo No A lo mejor Han visto ese Ese meme Que está de moda El de Bugs Bunny ¿No? Digo los jóvenes Lo van a ubicar Un poquito más Está muy de moda Un meme de Bugs Bunny Donde voltea Como medio altivo Y dice No Bueno Así El faraón Le contestó a Moisés No Voy a dejar ir A ese pueblo No sé quién es tu Dios No me interesa Saber quién es tu Dios Pero el pueblo Pero el pueblo No se va El pueblo Se va a quedar aquí Debido a ese rechazo Del faraón Y esa dureza Lo dice la Biblia El faraón Se da esta dinámica Entre Estira y afloja Moisés Se presentaba Cada cierto tiempo Ante el faraón Faraón Deja ir al pueblo No No lo voy a dejar ir Lo peor no es eso hermanos Lo peor es que El mismo pueblo Aún viendo que Dios Estaba al pendiente De ellos Este Dios personal No es un Dios Que esté allá Oculto Es un Dios personal Es un Dios Que se presenta Ante nosotros El pueblo Al ver a este Dios Que estaba mandando A Moisés A dar su mensaje Que quería liberarlos Que quería darles Una vida plena En él El pueblo dijo No No, no, no Moisés Ya mejor no vayas Porque Pues nos estás Provocando más trabajo Debido a que Moisés se presentaba Seguido con el faraón El faraón se molestó Y mandó a su gente A que le dieran Más trabajo Al pueblo de Israel Si antes Trabajaban 12 horas Ahora iban a trabajar 18 horas Y ellos tenían Que ir a conseguir La materia prima De lo que construyeran En vez de que Los egipcios Se la dieran O sea Las condiciones laborales Se pusieron Bastante Bastante difíciles Entonces se da Esta dinámica Ok Por la terquedad Del faraón Y por la incredulidad De Israel De que Moisés Les decía Oigan Dios nos va a liberar Tenemos que esperar En el Señor Tenemos que ir Y el pueblo Decía No No, no, no Mejor aquí Nos quedamos Mejor aquí Este No, no Sufrimos más Queremos nuestras condiciones Laborales como estaban Etcétera, etcétera Pero Dios ¿Creen hermanos Que Dios Se iba a quedar Con los brazos Cruzados? No Él tenía un propósito Muy claro y definido Liberar a su pueblo ¿Qué es lo que hace Dios? Al ver la terquedad De este hombre Llamado faraón De este soberano De Egipto Dios envía juicio A Egipto ¿A través de qué? De diez plagas Tenemos el último punto Hasta abajo Las diez plagas A través de estas diez plagas Dios envía juicio A Egipto El río Nilo Lo convierte en sangre Empiezan a brotar Un montón de sapos Por todo Egipto Imagínense usted Que van a la ducha Tienen una tina Y abren la llave Y en vez de que salga agua Empiezan a salir sapos Wow Está impactante Empieza a mandar muchos Insectos A que consuman El pan de Egipto A que consuman El ganado Y se da una serie De plagas Que tenían el propósito De decirle al faraón No seas terco Escucha Lo que Dios Te está hablando Deja ir a mi pueblo ¿Y cuál creen Que era la respuesta Del faraón? No Cuando veía Que había un montón De ranas Y que el río Nilo Estaba convertido En sangre Y las demás plagas Decía el faraón Bueno, bueno, bueno Está bien Lo voy a dejar ir Pero Moisés Dile a tu Dios Que regrese todo Como estaba Cuando Moisés Oraba Y el Señor Retiraba la plaga Pues fíjate Que siempre no No voy a dejar ir Al pueblo No tengo Intenciones De dejar ir Al pueblo De Israel Entonces se da Esta dinámica Curiosa De estira y afloja Perdón Nuevamente Perdón por decirlo así La podemos encontrar En los capítulos Del 4 al 11 Del libro Del éxodo Pero Dios obra Maravillas en todo Egipto Cosas asombrosas Cosas de las que Ningún Dios Es capaz Y jamás será capaz De hacer Pero finalmente Dios le dice a Moisés ¿Sabes qué Moisés? Voy a enviar el juicio Sobre la tierra De Egipto Prepárate Prepárense todos ¿Cuál fue ese juicio? Los primogénitos La décima plaga Que Dios envió A la tierra De Egipto Fue La muerte De los primogénitos Acompáñenme por favor Los que Si tienen Biblia Abran por favor Capítulo 11 Versículos 4 y 5 Como lo tienen En la pantalla Los que no Síganme por favor En la presentación Dice la palabra Esto dice el Señor Hoy a la medianoche Pasaré por el corazón De Egipto Todo primer hijo varón De cada familia De Egipto morirá Desde el hijo mayor Del faraón El que se siente En su trono Hasta el hijo mayor De la sirvienta Más humilde Que trabaja en el molino Incluso la primera cría De todos los animales Morirá Wow Está bastante fuerte Y está bastante directo Lo que está haciendo El Señor aquí Ok Concretamente le dice Dios a Moisés Moisés No va a quedar Ningún primogénito vivo Voy a pasar Por la tierra de Egipto Vamos a reflexionar Un poquito hermanos Antes de continuar ¿Dónde vivía El pueblo de Israel? Vivían en Egipto Entonces Dice El Señor Dice Yo voy a enviar Esta plaga A todo Egipto Esto eximía Al pueblo de Israel No los eximía Geográficamente Estaban en la misma región Si a lo mejor Tenían una región Un poco aparte Que era Gosén Pero estaban en el mismo país Dios iba a traer Su juicio Parejo Ok Recordemos que Dios Es un juez justo Que Dios No tolera el pecado No tolera la maldad Ni la injusticia Contra la gente Dios es santo Santo, santo Cantábamos hace rato ¿No? Que Dios es santo Tres veces santo Dios no iba a tolerar Más a Faraón Le dio tiempo Para que se arrepintiera Para que cambiara De parecer Faraón no quiso Dijo Dios Voy a traer Mi juicio Continuemos Por favor Si Dios Iba a traer Ese juicio Contra los primogénitos Había alguna manera En la que El pueblo de Israel Si los iba a liberar Fuera salvo De esto Dios ya lo tenía Previsto ¿Cuál fue el rescate De Egipto por Dios? La Pascua La famosa Perdón que lo diga así La famosa Pascua Acompáñenme por favor Al capítulo 12 Versículos del 3 Al 5 Dice Anuncien a toda La comunidad de Israel Que el décimo día De este mes Cada familia Deberá seleccionar Un cordero O un cabrito Para hacer un sacrificio Un animal Por cada casa Si una familia Es demasiado pequeña Para comer El animal entero Lo compartirá Con una familia vecina Dividan el animal Según el tamaño De cada familia Y la cantidad Que cada uno Pueda comer El animal Seleccionado Deberá ser un macho De oveja O de cabra De un año Y que no tenga Ningún defecto Vamos a continuar Por favor Versículos del 6 Al 8 Dice Cuiden bien Al animal seleccionado Hasta la tarde Del día 14 De este primer mes Entonces toda la asamblea De la comunidad Israel Matará a su cordero O cabrito Al anochecer Después tomarán Parte de la sangre Y la untarán En ambos lados Y en la parte superior Del marco De la puerta De la casa Donde comen El animal Esa misma noche Asarán la carne Al fuego Y la comerán Acompañada De hojas verdes Y amargas Y pan Sin levadura Vamos ahora A los versículos 12 al 13 Dice Esa noche Pasaré Por la tierra De Egipto Y heriré De muerte A todo Primer hijo Varón Y a la primera Cría macho De los animales En la tierra De Egipto Ejecutaré Juicio Contra todos Los dioses De Egipto Porque yo soy El Señor Pero la sangre Sobre las marcas De las puertas Servirá de señal Para indicar Las casas Donde ustedes Estén Cuando yo Vea la sangre Pasaré De largo Esa plaga De muerte No los tocará A ustedes Cuando yo Y era La tierra De Egipto Puede parecer Mucho texto O es mucho texto Hermanos Pero vamos a Resaltar algunas cosas Vámonos a los versículos Del 3 al 5 Y vamos a ir subrayando Palabras clave Primera palabra clave Cordero El Señor les dijo Van a tomar un cordero Ok Va a ser un cordero macho De un año Les empieza a dar Instrucciones Para prepararlo Pero veamos Otra palabra clave Que es compartir Dice ese animal Lo compartirán Ok Desde aquí Vemos que Dios Está buscando Apartar a su pueblo Que Dios quiere Que su pueblo Tenga comunión Íntima No era nada más Comer El animalito Era también Compartirlo Si la familia Es muy pequeña Bueno Comparto a otras personas Para que lo comamos juntos Ok Ya vimos que debía Ser macho Y que debía ser Un cordero Sin ningún defecto Es decir Si era un cordero Que tuviera Una herida En una oreja O que se hubiera Quedado tuerto O que Hubiera tenido Un accidente En una pata No podía Hervir ese cordero Debería ser Un cordero Sin defecto Ok Vamos a ver Más palabras clave En el texto bíblico Vemos la palabra clave Sangre Ok Lo que debía hacer El pueblo Era partir al animal Y la sangre Que quedara Resultado de partir Al animal La tenían que guardar Por así decirlo La tenían que juntar Y esa sangre Untarla En el marco De las puertas Donde ellos vivieran Ok En un momentito Más vamos a ver Una imagen Para entender mejor Esto Pero esa sangre La debían untar En el marco De la puerta Lo que quedara Del animal Lo debían asar Al fuego Y una vez Este preparado Pues debían comerlo Con hojas verdes Y amargas Y pan Sin levadura Finalmente El señor dice El por qué Está haciendo todo esto Dice Yo voy a tener juicio Sobre los dioses De Egipto Cada una de las plagas Fue un juicio Del señor Contra los dioses De Egipto Era una comunidad Que tenía dioses Para todo Entonces Dios A través de las plagas Demuestra Que el único Dios Verdadero Tiene poder Sobre cualquier Ideología Amén Y finalmente Dice el señor A Moisés Yo voy a enviar A mi ángel De la muerte Para que Extermine A todos los primogénitos Pero El ángel Se va a detener Cuando vea la sangre En el marco Es decir Pasar De largo Más o menos Vamos comprendiendo Puede parecer Un poco complicado Porque no estamos A lo mejor Acostumbrados A ver este tipo De instrucciones Pero vamos a ver Cómo esto Tiene un significado Precioso Y más allá De lo que habíamos Imaginado En un inicio No sé si se alcanza A ver Tenemos el primer elemento Que es el cordero Ok Aquí está el corderito Gordito Muy bonito Atado El cordero Era una víctima O sustituto Víctima O sustituto De qué Del juicio Que iba a traer Dios Sobre los primogénitos En vez de que muriera Un primogénito De Israel Iba a morir Ese corderito Entonces era esa víctima Ese sustituto Gracias La muerte del cordero La muerte del cordero Era para identificar Para que el pueblo De Dios Identificara Como comunidad En la muerte De ese cordero Es decir No No va a morir Ninguno De nuestros primogénitos Pero nosotros Entendemos El juicio De Dios Nos identificamos En la muerte De este cordero Porque Dios Lo habló Era parte De su identidad Como pueblo Ok La muerte del cordero Y debía ser Sin defecto Ok El segundo elemento De la Pascua Eran las hierbas amargas No sé Se me ocurre algo Como el epazote O alguna hierba Que la comamos Y que nos sepa Así muy fuerte El propósito De las hierbas amargas Era recordarle Al pueblo de Egipto La aflicción Que habían tenido En esa tierra Cómo los habían esclavizado Cómo los habían maltratado Cómo habían sufrido Todos esos años Bajo un yugo Que no era El reino Del Dios de Israel Sobre ellos Ok Pero Las hierbas Como comentábamos Tenían el propósito De que no olvidaran La esclavitud Cuando ellos Comieran esas hierbas Debían recordar Esa esclavitud Y no olvidar En cuál era su situación Y agradecer al Señor Por esa libertad Que les había dado Amén El tercer elemento De la Pascua Era un pan Sin levadura Que simboliza La pureza Ok En la Biblia En varios libros De la Biblia Vamos a ver Que la levadura Que es un hongo Más o menos aquí Nuestras mamás Que cocina Nos pueden explicar mejor Pero la levadura Es un hongo Que sirve para fermentar Para hacer que la masa Se infle Sirve para la cocina Ok Es muy útil Para pasteles Y para cosas así Pero en la Biblia La levadura Tiene un símbolo De corrupción Tiene símbolo De pecado De algo que se está Echando a perder Entonces Dios Le dice al pueblo De Israel Coman panes Sin levadura ¿Por qué? Porque vamos a salir De prisa No vamos a tener Tiempo de llevarnos Levadura Pero saca toda La contaminación De tu casa Yo soy un Dios Santo Entonces el pan Sin levadura Simbolizaba la pureza Que debía tener El pueblo de Dios Como ellos habían sido Rescatados De ese juicio Ellos debían ser Puros delante De Dios Era un alimento Libre de contaminación Veámoslo así Y por último La sangre en el marco Hablábamos hace rato Que debía untarse En el marco De las puertas No sé si se alcanza A apreciar bien La imagen Pero cuál era El propósito De la sangre En el marco Lo acabamos de leer Salvar el juicio De Dios Sobre los primogénitos De Israel Salvar a los primogénitos De ese juicio De muerte Que iba a traerlo Reitero Sobre todo Egipto Sobre toda la tierra De Egipto Díganme algo hermanos Dios Que todo lo sabe No era capaz De distinguir Entre las casas De los israelitas Y las casas De las personas De Egipto Claro que era capaz De distinguirlo Pero esto tenía Un propósito Mucho más allá La aspersión Se hizo mediante ¿Qué? Fe obediente El Señor Le estaba diciendo A su pueblo Yo soy tu redentor Tú vas a poder Ser salvo De este juicio Escucha lo que te digo Ponlo por obra Era mediante Fe obediente Ok Solo de ese modo Todos los primogénitos De israel Pudieron ser salvos Con esto hermanos Con estos breves elementos Entendemos el concepto De la pascua Viene del hebreo Pesaj Que significa Pasar Sobre O pasar Por encima Ok Como dice El versículo Anterior que leímos Que el ángel de la muerte Iba a pasar Sobre toda la tierra De Egipto Y donde viera la sangre Iba a pasar Sobre Iba a pasar De largo Lo iba a ver Se iba a seguir Esto puede ser Algo confuso Les reitero No estamos acostumbrados A A lo mejor A ver este tipo De instrucciones Pero es mucho Más profundo Todavía más profundo De lo que hemos visto Hermanos Esto en que resultó Uuuh Oí ahí Alguien que le hizo Esto resultó En que pudieran Cruzar el mar rojo Dios cumplió Su palabra El juicio Vino sobre La tierra de Egipto El ángel De la muerte Pasó Por todas Aquellas casas Que tuvieran Sangre en el marco Y los egipcios Al ver eso Dijeron Ya Que se vayan Ya Israel no puede Estar aquí La nación de Egipto Estaba devastada Como consecuencia Del juicio de Dios Ok Lo que sucede Es que como Dios Les dijo Salieron de prisa El versículo 11 Que leímos Decía que tuvieran listos Su calzado Su bastón Y todas sus cosas Porque iban a salir corriendo Iban a salir rápido Salen rápido Llegan al mar rojo Y aquí Podemos recordar Verdad Nuestras alabanzas recientes Al pastor Le gusta mucho Poner el cántico De Moisés El poderoso de Israel Es aquí Cuando esa alabanza Cobra sentido A lo mejor Muchas veces La hemos cantado Y sí Qué padre Sí echó Los carros Del faraón Al mar Pero Se nos olvida Todo lo que está detrás Fue una obra De salvación Por parte del Señor Tremenda Entonces El Señor Abre el mar Como lo podemos ver En la imagen Y el pueblo Puede cruzar Cruza con todas Sus cosas Y Egipto Los persigue Con todos sus Carros Acabados Imagínense El ejército De Donald Trump Que va detrás Imagínense Lo digo Estaría cómico Pero imagínense El ejército De Donald Trump Corriendo detrás De nosotros Y Dios Pum Cierra las aguas Y es ahí Donde lo reitero Dice la palabra Que Moisés Su hermana María Su hermano Aarón Agarraron panderos Y empezaron a Alabar Así como nosotros Lo hemos hecho Aquí en la congregación Empezaron a brincar Empezaron a danzarse Empezaron a dar gritos De júbilo Porque Dios Los había rescatado Era una redención Perfecta Una redención Hermosa Por fin Eran libres Ok Con esto hermanos Reflexionemos Un poquito ¿Tiene esto Que hemos estudiado De la Pascua Algo que ver Con los huevos De colores Que venden En abril? No tiene nada Que ver ¿Tiene esto Que ver Con hacer Puestas en escena En Iztapalapa O en Municipios así? ¿Tiene algo Que ver? No tiene Nada que ver ¿Tiene esto Que ver Con ir a Botear A los semáforos? Oye Te pido Porque es Temporada De Pascua No tiene Nada que ver Desafortunadamente El verdadero Significado De la obra De Dios Ha quedado Opacado Por las Ideologías Del mundo Las ideologías Paganas Ha quedado Opacado Por todo eso Con el fin ¿De qué? De hacernos Olvidar La obra De redención De Dios Hermano Quiero invitarlo A que no nos Dejemos olvidar Porque viene Lo más Importante Vamos a Continuar Por favor Abran por favor Primera de Corintios Capítulo 5 Versículos 6 y 7 Podemos pensar ¿Qué tiene que ver Esto con la iglesia De Cristo Del siglo 21? Si eso fue El pueblo de Israel Israel ya es una nación Hermano Tiene mucho más Que ver De lo que nos Hemos imaginado Primera carta De Pablo A los Corintios Capítulo 5 Versículos 6 y 7 Síganme con la vista Por favor Es terrible Es terrible Que se jacten Sobre dicho asunto No se dan cuenta De que ese pecado Es como un poco De levadura Que impregna Toda la masa Deshágansele De la vieja Levadura Quitando a ese Perverso De entre ustedes Entonces serán Como una nueva Masa preparada Sin levadura Que es lo que realmente Son Cristo Nuestro Cordero Pascual Ha sido Sacrificado Por nosotros La imagen Que tenemos En la presentación Es levadura Yo creo que Nuestras mamás Nuestras abuelitas A lo mejor Están más familiarizadas Con esa sustancia Que los millennial De hoy en día Pero eso que tenemos Ahí es levadura Y díganme ¿Es mucha o poca? Es mucha levadura Bueno La foto se ve chiquito Pero es mucha levadura Es un botezote ¿Ok? ¿Qué tiene que ver Esto con nosotros? El apóstol Pablo Le está escribiendo A la iglesia de Corinto Y les está Les está dando Indicaciones En un caso Muy delicado Que tenían Tenían un problema Fuerte en la iglesia Bueno Tenían varios Pero Pablo Les estaba diciendo Que se quitaran De toda esa levadura Recordemos Que la levadura Era símbolo Del pecado De la contaminación Y de la corrupción De lo que se echa Perder Entonces Pablo Está hablando Fuerte Y con amor A la iglesia de Corinto Y les está diciendo Ustedes Todo ese pecado Sáquenlo Quítense Esa vieja levadura Ustedes son una nueva masa Recordemos Que el pan sin levadura Simbolizaba la pureza ¿Ok? Que debían tener Que debía tener El pueblo de Dios Los siervos de Dios ¿Ok? La pureza en el Señor Entonces Pablo Les dice Quiten esa levadura ¿Pero para qué? ¿O por qué? Y dice Cristo Nuestro cordero Pascual Ha sido Sacrificado Por nosotros Pablo Le está escribiendo A una iglesia Que no estaba Pero ni de chiste Cerca de Egipto No estaba No estaba Mucho menos Cerca de Jerusalén Estaba más cerca De Grecia Pero les está usando Un término Curioso Les está hablando De Cristo Como cordero Pascual ¿Por qué? Debería llamarnos La atención Hermanos La Pascua del Señor No ha pasado de moda Tiene un cumplimiento Tiene un fin Y tiene un objetivo Y es lo que Pablo Les estaba recordando A la iglesia de Corinto Nosotros como coinonía No somos muy distintos De Corinto Me refiero Somos un cuerpo De creyentes Que hemos sido Redimidos por el Señor Lo adoramos Lo buscamos Y nos congregamos Una vez a la semana Para buscar de él Para escuchar su palabra Al igual que la iglesia De Corinto Contéstenme algo ¿Creen Que el mensaje De Cristo Como cordero Pascual Es importante Para nosotros Hoy en día? Claro Ahora ¿Por qué Cristo Nuestro cordero Pascual? ¿Se acuerdan De nuestro diagrama Anterior? Vamos a ver Cómo el Señor Jesús Cumple cada uno De los elementos Que tenemos En la Pascua De la que hablamos En Éxodo Cristo es el cordero Perfecto ¿Por qué? Fue una víctima Fue un sustituto ¿Víctima de qué? Sustituto ¿Por qué? Fue una víctima Sufrió una muerte Por usted y por mí Por todos aquellos Que hemos creído en él Fue el sustituto Usted y yo Debíamos estar En esa cruz Porque todos Y este es el mensaje Del Evangelio Todos hemos pecado Todos hemos sido Destituidos De la gloria de Dios Todos hemos ofendido A Dios Con pensamiento Palabra Obra y omisión Pudiera seguir La verdad Con el adagio Pero Todos hemos ofendido Al Señor El Señor Jesucristo Es esa víctima Es ese sustituto Ok Ahora bien Al ser el cordero Perfecto Es la identificación De su pueblo En la muerte de Jesús Es decir Nosotros Nos identificamos Con la muerte de Jesús Si estudiamos Un poquito de historia Vemos que La iglesia primitiva La iglesia del primer siglo De los siglos Uno, dos, tres Hasta el siglo cuatro Tenía ciertos símbolos Como el pescadito El cual sigue hasta hoy en día O la cruz ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la cruz Es un símbolo? Porque nos remite A la muerte de Jesús Ok Nosotros nos identificamos En la muerte de Jesús Como pueblo redimido Le dice Pablo Precisamente Pablo Les dice a la iglesia De Corinto Dice Yo no predico otra cosa Que no sea Cristo Y a Cristo ¿Qué? Crucificado Ok Nosotros nos identificamos En la muerte de ese cordero Y dicho sea de paso Este cordero es perfecto Es sin pecado Amén En vez de hierbas amargas ¿Para qué servían Las hierbas amargas? Recordemos Era para recordarles La aflicción Y el sufrimiento Que tenían en Egipto Para no hacerlos olvidar Todo eso que habían pasado Y para agradecerle al Señor Por esa libertad Amado hermano Cristo llevó La aflicción Y el sufrimiento En la cruz Él fue golpeado Él fue escupido Él fue insultado Él fue aventado Sufrió cosas espantosas Toda esa aflicción El Señor la llevó Y no Por favor no piense Que soy unisensible Yo sé que aquí Todos tenemos aflicción Todos somos víctimas De nuestro pecado Y del pecado De otra persona Todos hemos sido Víctimas de víctimas Ok Pero el Señor Jesús En su sacrificio perfecto Llevó toda esa aflicción De hecho fue la aflicción Más grande El que el Padre Le hiciera así Fue la aflicción Más grande Lo que Jesús pasó En la cruz Fue una cosa Terrible Amén El Señor lleva Nuestra aflicción Lleva la ira Del Padre Sobre Él Por el pecado Ok Así como el Cordero En la Pascua Había sido la víctima Del juicio Que había pasado Por Egipto Así Jesús es el Cordero Y sobre Él Cayó la ira Del Padre Por nuestros pecados Ok Igual el propósito Es no hacernos Olvidar nuestra esclavitud Al pecado Nuestra esclavitud A la ignorancia Cuando andábamos En nuestros propios Pensamientos Y agradecerle Del Señor Por la libertad Hermanos Nuestros jóvenes Nos compartieron De su testimonio En el viaje misionero ¿Tiene idea De cuántos pueblos Hay allá afuera Que no pueden juntarse A adorar? Son muchos Las historias Son desgarradoras No tienen libertad Y nosotros Que tenemos La libertad En Cristo Para venir Al templo Cada domingo Para escuchar La enseñanza La palabra La tratamos A la ligera Tristemente Estamos cayendo En el error Del pueblo israel Se nos están olvidando Las cosas No debe ser así Aquí tenemos Una imagen curiosa Que es la corona De espinas El Señor Como les comentaba Hace rato Sufrió Cosas espantosas Esa corona De espinas Simboliza Esa aflicción Que sufrió Por usted Y por mí El tercer elemento De la Pascua Era El pan Sin levadura ¿Ok? Cristo cumple eso Al poner Su propio cuerpo Cuerpo Cristo puso Su propio cuerpo ¿Vemos? Que está siendo Clavado No era Un fantasma Jesús Hay muchas Ideologías Que ponen Hoy en día Cristo Como No Era una Alucinación Era un Fantasma No, no, no Cristo tenía Cuerpo Y ese cuerpo Estuvo clavado En un madero Fue Traspasado Miren Isaías 53.5 A la mitad De la Biblia El profeta Está hablando De esos Sufrimientos De Cristo Y está diciendo Que él fue Aplastado Y azotado Por nuestros Pecados ¿Para qué? Para que fuéramos Sanos Para que fuéramos Salvos ¿Ok? Así como nos Comemos Como nos Comemos El pan Como el pueblo De Israel Comió Ese pan Sin Lemadura Libre De toda Contaminación Así Jesús Es libre De todo Pecado Y sobre Él Llevó Ese castigo Su cuerpo Fue Molido Estamos Culturalmente Muy acostumbrados A ver Imágenes De un Jesús Clavado En la Pared Está No sé En ciertos Templos O en Casas Nada más Es una Cruz Clavada Un cuerpo Ahí Y dos Gotas De sangre Eso es Completamente Irreal El Señor Fue Completamente Traspasado Su rostro Quedó Desfigurado De todos Los azotes Que llevó ¿Ok? Por último Recuerdan La sangre En los marcos De las puertas En Egipto Cristo ¿Cómo Cumple Eso? Derramando Toda Su sangre Hay algo Que a veces No recordamos Cuando estamos Adorando O cuando Estamos Estudiando Las escrituras Que Cristo Literalmente Derramó Toda Su sangre Y lo Digo Biológicamente Toda La sangre Que el Cuerpo De Jesús Tenía Quedó Fuera Derramó Absolutamente Todo Dice El evangelio De Juan Que uno De los Soldados Romanos Le clavó Una lanza En su Costado Salió Lo último De sangre Hasta Que salió Agua Literalmente Derramó Toda Su Sangre El cordero Derramó Toda Su Sangre Es impactante Biológicamente Es impactante Que cuerpo Hemos visto Que Deje de Tener Sangre El Señor Lo entregó Todo Y Obviamente Habíamos visto Que Dios Le había Dado Las Instrucciones De la Pascua Para que La Redención Fuera Sobre Fe Obediente No Porque Él No Supiera Distinguir Entre Los Egipcios Y Los Israelitas Sino Porque Quería Que Su Pueblo Aprendiera La Obediencia Y Tuviera Fe En Él Y Le Creyera A Él Nuestra Salvación Hermanos En Jesús Se Recibe Mediante La Obediencia A La Fe Vemos Un Poquito Mejor El Paralelismo Vemos Un Poquito Mejor Que Dios Desde Libro Del Éxodo Ya Nos Estaba Apuntando El Salvador A Cristo Jesús Y Vean Hermanos Los Que Puedan Aver Su Biblia Juan 1 29 Juan El Bautista Ve Llegar A Jesús Y exclama Sorprendido Aquí Tienen Al Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo ¿Quién Es El Cordero De Dios? Jesús Nuestro Pastor Nos Guía En Alabanza Y Nos Dice Hermanos Vamos A Adorar Al Cordero Nos Ha Abierto Pasajes De Apocalipsis Para Ilustrarnos Acerca De La Oración Y En Apocalipsis Se Habla De Que Del Cordero Inmolado Ok Porque Juan El Bautista Hizo Esa Expresión Les Estaba Recordando A su Audiencia El Éxodo La Pascua Les Estaba Diciendo Este Es El Cordero Que Va A Ser Sacrificado Para Que Tú No Sufras La Ira Si Tú Crees En Él Esto Es Hermoso Hermanos Cristo Cumple Todos Esos Elementos Para Nuestro Beneficio Vámonos Rápidamente A Efesios 2 Versículos Del 1 Al 3 El Apóstol Pablo Le escribe A la Iglesia En Éfeso Le dice En Otro Tiempo Ustedes Estaban Muertos En Sus Transgresiones Y Pecados En Los Cuales Andaban Conforme A Los Poderes De Este Mundo Se Conducían Según El Que Gobierna Las Tinieblas Según El Espíritu Que Ahora Ejerce Su Poder En Los Que Viven En La Desobediencia En Ese Tiempo También Todos Nosotros Vivíamos Como Ellos Impulsados Por Nuestros Deseos Pecaminosos Siguiendo Nuestra Propia Voluntad Y Nuestros Propósitos Como Los Demás Que Dice Éramos Por Naturaleza Objeto De La Ira De Dios ¿Qué Diferencia Había Entre Nuestro Estado Anterior Y El Pueblo De Egipto Vamos A Reflexionar Un Poquito En Las Imágenes Hermanos Ya Estamos Concluyendo Le Pido Un Poquito De Su Paciencia Ya Estamos Concluyendo ¿Cuál Es La Diferencia Entre El Pueblo De Egipto Y Nosotros Digo Aparte De Tantos Años De Diferencia Realmente El Estado Era El Mismo ¿Cómo Andaban Los Egipcios En Pos De Sus Propios Deseos Siguiendo Sus Propios Dioses Siguiendo Su Propia Voluntad Sus Malos Pensamientos Su Dominio Tiránico Sobre Otros Pueblos Así Nosotros Estábamos Hermanos Hay Que Recordar De Donde Nos Sacó El Señor El Apóstol Pablo Le Está Escribiendo A La Iglesia De Éfeso Y Le Dice En Otro Tiempo Estábamos Así Como El Pueblo De Egipto Perdidos En Nuestros Pensamientos Nuestros Deseos Egoístas Buscando Nuestro Propio Todo La Verdad Es De Que No Puede Haber Un Evangelio De Buenas Noticias Si No Entendemos Las Malas Noticias Y Es Algo Que El Pastor Memo Nos Ha Dicho El Pastor De Jóvenes Nos Dice Muy Seguido A Los Jóvenes Nos Dicen Muchachos No Se Les Olviden Las Malas Noticias Recordemos De Donde Nos Sacó El Señor Cuál Era Nuestro Estado Éramos Por Naturaleza Objeto De La Ira De Dios Así Como Los Egipcios Y Que Creen Hermanos Aquí Termina Mi Predicación No No Es Cierto Les Tengo Una Excelente Noticia Que Dice Ahí Pero Dios Vamos A leer El Versículo Completo Dice Pero Dios Que Es Rico En Misericordia Por Su Gran Amor Con Que Nos Amó Aun Estando Nosotros Muertos En Pecados Nos Vida Juntamente Con Cristo Por Gracias Soy Salvos Y Juntamente Con Él Nos Resucitó Se Dan Cuenta Que Ese Panorama Desolador Que Teníamos Antes De Conocer Al Señor Que Teníamos Antes De Escuchar De Él Era Bastante Deprimente Que Éramos Objeto De La Ira De Dios Justamente No Injustamente Habíamos Ofendido A Dios Merecíamos La Muerte Merecíamos Estar Separados De Dios Y ¿Qué Creen Que Fue Lo Que Cambió Pero Dios Pero Dios Son Dos Palabras Tremendas Dos Palabras Que Cambian Completamente El Sentido Pero Dios Díganme A Quién Se Le Ocurrió La Pascua Fue A Moisés Fue Dios Dios Fue El Que Tuvo La Iniciativa De Rescatar A Su Pueblo Dios Fue El Que Se Manifestó Con Milagros Con Señales Con Todas Las Plagas Pero Dios Estas Dos Palabras Son Tremendas Y Hay Muchos Otros Pasajes En Las Escrituras Donde Vemos Pero Dios Y Ahí Donde Parece Que No Puede Haber Nada Más Sin Esperanza Pero Dios Ese Pero Dios Es El Israel Estaba En Incredulidad Como El Pueblo Egipcio Dios Los Amó Les Dio El Medio De Gracia De La Pascua Para Que Ellos Pudieran Ser Salvos Para Que Disfrutaran La Comunión Con Él Así Nosotros En Otro Tiempo Que Estábamos Muertos En Delitos Y Pecados Pero Dios Nos Dio Vida Juntamente Con Cristo A Lo Mejor No A Todos Hermanos Pero A La Mayor De Aquí Nos Ha Compartido Un Amigo Un Vecino Un Familiar Eso Es El Pero Dios Un Misionero A lo Mejor Los Muchachos Fueron El Pero Dios De Mucha Gente Allá Fuera En Ese Viaje Misionero Es Tremendo Dice Nos Dio Vida Juntamente Con Cristo Y Luego Que Dice Por Gracias Son Salvos Contéstenme Algo El Pueblo De Israel Hizo Algo Para Que Mereciera Ser Salvo Creo Que Todo Lo Contrario Eran Quejas Eran Chismes Eran Malos Pensamientos Contra Moisés Lo Querían Linchar A Cada Rato Al Pobre Moisés Moisés Decía Señor Yo No Puedo Es Mucho Y El Señor Le Dice No Espera Espera Yo Me Voy A Encargar Yo Voy A Hablar A Faraón Y Me Voy A Mostrar Enseñales Pero El Pueblo De Israel No Había Realmente Mucha Diferencia Entre Ellos Y El Pueblo Egipcio Entonces ¿Por qué Dios Decidió Amar Israel? Por Pura Gracia Es Lo Que Pablo Le Está Diciendo A La Iglesia En Éfeso Nos Dio Vida Juntamente Con Cristo Por Gracias Son Salvos Y Que Dice Juntamente Con Él Nos Resucitó Hermanos Nuestro Mayor Motivo De Gozo Es Que Cristo Resucitó Hay Una Tumba Vacía Nadie Puede Negar Que Hay Una Tumba Vacía Alguien Intente Negarlo No Pueden Si Hay Muchas Teorías Y Muchos Científicos Dicen Es Que No Hay Lógica Hay Una Tumba Vacía Y Cristo No Está En Esa Tumba Él Está A La Diestra Del Padre Nos Ha Resucitado Junto Con Amén Gloria a Dios Por esa Tumba Vacía El Propósito De Esto Hermanos No Es Tener Una Festividad Religiosa No Es De Manera Religiosa Venir Y No Es El Propósito El Propósito De La Pascua Es No Olvidar Cuál Era Nuestro Estado Antes De La Redención Y Agradecer Al Señor Por La Libertad Que Tenemos En Ella Ok Vamos Concluyendo ¿Quién Es El Personaje Principal Del Que Hemos Estado Hablando Moisés Pablo El Señor Jesús Es El Personaje Principal Ni Moisés Ni Pablo Digo Moisés Y Pablo Son Importantes Tremendamente Importantes Son Instrumentos De Dios Pero El Personaje Principal En Toda La Historia Humana Es El Señor ¿A qué Nos Conduce La Pascua Hermanos Le Repito No Nos Dejemos Llevar Por La Corriente De Este Mundo Que Dicen Pascua Y Piensan En Los Huevitos De Chocolate Pintados Con Colores No Mucho Menos En Puestas En Escena En México Distrito Federal Tampoco Mucho Menos En Una Actitud Religiosa Tristemente Vemos Escuchamos El Término Pascua Y Pensamos En Algo Religioso Como Una Amanda Pues Yo Voy Hago La Pascua Ya Que No Nada Que Ver No Olvidemos El Verdadero Propósito Del Señor Para La Pascua Que Era Conducirnos A Que A Una Celebración Del Amor De Cristo Por Su Pueblo Nosotros Domingo A Domingo Tenemos Una Celebración Con La Predicación Con La Oración Con La Alabanza Nosotros Nos Gozamos En Ese Amor Con Que Cristo Nos Amó Nos Redimió Nosotros No Éramos Diferentes De Cualquier Otra Persona Estábamos Muertos En Delitos Y Pecados Y Él Nos Dio Vida Juntamente Con Cristo La Pascua Fue También Un Medio De Gracia El Pueblo De Israel La Merecía No La Merecía Dios Recordar Todos Los Días La Fidelidad Del Señor Como Dice Nuestro Copastor Alex Jiménez Prediquémonos El Evangelio Todos Los Días Hermanos Hay Que Hacer Ese Ejercicio Prediquémonos El Evangelio Todos Los Días No Una Vez Al Año No Un Campamento Misionero No Un Retiro De Jóvenes Es Todos Los Días Todos Los Días Necesitamos El Evangelio Todos Los Días Necesitamos Del Señor Jesús Necesitamos Recordar Que Nosotros No Había Nada Bueno Y El Señor Nos Decidió Amar Nos Ha Rescatado Nos Ha Restituido Dice Pablo También En Efesios Que Nos Puso En Los Lugares Celestiales En Cristo Que Nos Ha Dado Bendiciones A Lo Mejor No Alcanzamos A ver Las Bendiciones Ahorita Pero El Señor Nos Ha Bendecido No Debemos Olvidar Adorar Y Servir No Es Nada Más Un Registro Histórico Si La Pascua Es Un Es Un Hecho Histórico Pero No Es Solo Eso También Lo Que Dios Hizo En La Pascua Y Lo Cumplió En Cristo Jesús En Esa Cruz Es Darnos De Una Motivación Para Adorar Y Servir Hermanos La Motivación Que Tuvieron Los Muchachos Para Ir A Predicar En Estos El Hecho Que Dios Rescata A Todo Aquel Que Cree En Él Mira En El Versículo Más Famoso De La Biblia Juan 3 16 Yo Creo Que Todos Lo Conocemos Porque De tal Manera Amo Dios Al Mundo Que Dio A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que Cree En Él No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Todo Yo De Memoria Ya No Lo Sabemos Es Muy Conocido Pero Créanme Hermanos El Amor Del Señor Es Tan Grande Que Necesidad Tenía Dios De Mandar A Moisés Delante De Faraón Si Dios Quería Pudo Haber Mandado El Juicio Y Rescatado Al Pueblo Pero Que Le Estaba Diciendo Dios A Faraón Reflexiona Yo Soy El Único Dios Verdadero Arrepiéntete De Tal Manera Es El Pero De Ese Vuelo Es El Amor De Dios Que Necesidad Tenía Dios De Mandar A Moisés Ante Faraón Ninguna Y Le Estuvo Insistiendo Mucho Ahora Si Que Faraón No Va A Poder Decir Nadie Me Dijo Se Le Dijo Demasiado De Tal Manera Amo Dios Al Mundo De Tal Manera Nos Amado A Nosotros Que Envio Ese Cordero Perfecto Por Nosotros Para Que Todo Aquel Que Cree No Se Pierda Sino Que Tenga Vida Eterna La Pascua También Hermanos Es Para Darnos Certeza De Que La Obra De Rescate De La Ira De Dios De La Ira De Dios También Se Nos Olvida Que Estábamos Bajo La Ira De Dios Muchas Veces Atribuimos Todo Lo Lo Que Nos Pasa Al Diablo Y Si El Diablo Es Un Agente Activo Pero Se Nos Olvida Que Éramos Nosotros Los Que Estábamos Bajo La Ira De Dios La Obra De Cristo Jesús De Rescate De La Ira De Dios Del Pecado Y De La Muerte Está Completa Porque Hermanos Jesús Resucitó Dice Pablo En Primera De Corintios 15 Si Jesús No Resucitó Nuestra Fe Es Hueca Nuestra Fe Es Una Mentira Pero Buenas Noticias Jesús Resucitó Y Está Gobernando Todo Con Su Palabra Nos Da Vida Nos Da Bendiciones Todos Los Días Nos Está Buscando Atraer Nuevamente Hacia Él Es Bastante Hermoso Esto Hermanos Fue Muy Breve Lo Que Dimos Pero Yo Si Lo Quiero Invitar A Que Como Dice También La Palabra No Nos Conformemos A Lo Que Vemos Y Escuchamos Que Se Nos Dice Afuera No Nos Conformemos Transformemos Nuestra Manera De Pensar A Través De Que De La Palabra De Dios El Señor Nos Ha Dado Un Corazón Y Una Mente Nueva Vamos A Seguir Buscándola Ahora Bien Y Como Reflexión Con Esto Quiero Terminar El Pueblo De Israel Estaba Compuesto Solamente Por Hombres Quienes Conformaban El Pueblo De Israel Mujeres Niños Abuelitos Abuelitas Tíos Sobrinos Gente De Todas Las Edades Muchas Veces Podemos Pensar El Cordero Pascual Pues Es Solo Para Los Teólogos Es Solo Para Los Pastores Ellos Entienden Mejor Este Como Cristo Va Cumpliendo Las Figuras No Ese No Es El Caso Cristo Que Es El Cordero De Dios Es Para Cada Uno De Nosotros Hermanos Vamos A Reflexionar Yo Como Varón Casado Con Hijos Como Puedo Compartirles De Ese Cordero A Mi Esposa A Mi Familia Una Instrucción Que Dios Le Dio A Moisés Es Que Todos Los Años Se Estuviera Repitiendo La Historia Para Que Para No Olvidar Cuando Olvidamos Somos Más Propensos A Caer En Pecado Ok Entonces Yo Como Hombre Como Varón Que Soy Jefe De Familia Cómo Puedo Darles Ese Cordero A Mis Hijos Cómo Puedo Hacerlos Entender Esa Obra De Salvación Las Que Son Madres De Familia Cómo La Obra Del Cordero Me Da Soporte Ok Me Llevo Otra Vez Hacia Cristo Cómo Puedo Perseverar En Trabajo En Situaciones Complicadas Con Mi Esposo Con Mis Hijos Por La Obra Del Cordero Jóvenes El Cordero Nada Más Es Para Papá Y Mamá Es Para Ustedes También Si Quieren Ir De Misioneros Lo Mejor Que Le Pueden Compartir A Las Personas Es Esto Y Los Que No Vamos De Misioneros Por Diversas Circunstancias Tenemos Que Recordar Quién Es El Cordero De Dios Y Lo Que Ha Hecho Por Nosotros No debemos Dejar Que Se Olvide Am Lea Conmigo Esta Última Cita De Primera De Pedro Capítulo 1 Versículos 18 Y 19 Pues Ustedes Saben Que Dios Pagó Un Rescate Para Salvarlos De La Vida Vacía Que Heredaron De Sus Antepasados No Fue Pagada Con Oro Ni Plata Los Cuales Pierden Su Valor Sino Que Fue Con La Preciosa Sangre De Cristo El Cordero De Dios Que No Tiene Pecado Ni Mancha Amén Vamos a Orar Hermanos Señor Y Padre Amado Cuántas Gracias Te Damos Porque Aún Sin Merecerlo Señor Enviaste A Cristo Jesús Por Nosotros Señor Gracias Porque Nos Das De Tu Palabra Señor Para Buscarte Para Entender La Magnitud De La Obra Que Has Hecho Por Cada Uno De Nosotros Los Que Creemos Señor Perdónanos Señor Cuando Te Hemos Ofendido Con Nuestros Pensamientos Señor Con Nuestras Acciones Cuando Hemos Olvidado Tu Obra De Redención Señor Estamos Tan Acostumbrados A Amanecer Que Se Nos Olvida Que Tú Eres El Dueño De La Vida Señor Perdónanos Por Favor Nos Acercamos A Tu Trono De Gracia Padre Pidiéndote Piedad Con Nosotros Señor Que Nos Restaures A Una Comunión Plena Contigo Señor Muchos De Nosotros Hemos Dejado Nuestra Comunión De Lado Los Afanes De Este Mundo Señor Nos Atrapan El Trabajo Señor Los Problemas Nos Han Atrapado Señor Perdónanos Atráenos Hacia Ti Otra Vez Gracias Por El Sacrificio Perfecto De Jesús Señor No Hay Necesidad De Más Corderos Señor Porque Tú Llevaste Nuestros Pecados Señor Gracias Te alabamos Señor Eres Grande Eres Todopoderoso Señor Y nos Has Dado De Tu Gracia Cordero De Dios Los Ángeles Señor Te Alaban Nosotros Nos Unimos A Esos Cánticos Señor Tres Veces Santo Amada Iglesia Yo lo Quiero Invitar A Que Se Examine A Si Mismo A Que Si Tiene Alguna Situación Hermano Pecado Que No Haya Confesado Delante De Dios Tribulación Hermano Quebrante En La Cruz Y Entregue A Cristo Todo Eso Él Ya Pagó No Hay Más Necesidad De Sacrificios Porque El Cordero De Dios Nos Ha Comprado Con Su Preciosa Sangre Señor Yo Te Pido También Que Abras Nuestro Entendimiento En La Semana Que Esto No Quede Como Una Charla De Domingo Nada Más Señor Que Nos De Sambre Y Sé De Ti Señor Que Podamos Buscarte Compasión Señor Que Podamos Buscarte En La Palabra Como Orábamos Y Cantábamos Abre Nuestros Ojos Oh Cristo Señor Ábrenos Para Ver A Jesús Señor La Obra De Jesús De Sacrificio De Gracia De Jesús En La Palabra Señor Déjanos Ver Tu Presencia En Nuestras Vidas Señor Te Necesitamos Y Gracias Te Damos Señor Por La Provisión De Tu Cordero Perfecto Bendito Seas Por Los Siglos De Los Siglos Amén